¡Suscríbete! Falta contra el hombre de Boca Cobra Belligoy, se levanta La bombonera, tiro libre para Boca Que quiere la apertura del marcador Va tomando ubicación Rolando Schiave El que acomoda como siempre cada balón detenido Un ataque para Boca es Juan Román Riquelme Los relevos solo quedó Clemente Habrá jugada preparada Viniendo de un equipo de Falcioni Seguramente que sí A ver qué hacen Riquelme Abrió para Rivero, quiere sorprender y sorprendió Rivero, al arco, Rivero, al arco, Rivero ¡Gol! ¡De Boca! ¡Rivero! A los 14 minutos un desvío en Castaño Lo abrazan a Rivero a todos Boca le está ganando a Tigre por 1 a 0 Remate de Rivero Desvío en Castaño Jugada preparada, claro Va de infalción Y 14 minutos Boca 1 Tigre 0 Rivero, el autor del gol Marca la jugada preparada Riquelme Y fíjense qué distracción de Luna Porque él va a perseguir Pero queda corto Confían que finalmente no va a ir allí Después Viene la pelota baja La sensación de que si no intervenía Castaño Esta pelota no ingresaba Por lo cual Le vamos a dedicar el gol en contra A Diego Castaño El número 5 de Tigre Amoratado Juan Román Riquelme El pelotazo largo para Mauche Que llega, que encara, que corre A ver qué hace Mauche con él Está Castiglione Atacan 4 Defienden 4 Encara Mauche Sigue Mauche Va Mauche Mauche, Mauche Falta, falta No, mira vos Para Boca Riquelme El taquito las utiliza Para Clemente Rodríguez Le buscaba Román El corte era de Castaño Lateral para Boca Se levanta la gente de Boca Aquí en la bombonera Boca le gana a Tigre Por 1 a 0 Y es más puntero que nunca Tras la igualdad En el clásico de Avellaneda Entre Independiente y Racing Por 1 a 1 Pide Viatri Viatri Riquelme Le va a pegar Román Riquelme Javi García El rebote Mauche habilitado Sí, Mauche No No De alguna expectativa Como viene la mano Como dice Salceda Algún corner Algún tiro libre Allí va Viatri Se apresuró Lucas La rebotó Maggiolo cansado Es el abrazo de Boca Son 4 contra 3 A ver cómo define Riquelme Riquelme Mauche Para liquidarlo Mauche 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 Lo que anunció Mauche El disparo Y el enganche ¿Por qué no le pegó De zurda a Mauche? Que la baja Carrasco Que busca Castelllones también Ahora sí La contra de Boca Ahora sí Ahora corre Riquelme Ahora acompaña Viatri Viatri sí Javi no Viatri sí La contra de Boca La contra de Boca Gracias.